Escrita en estrecha colaboración Lennon-McCartney durante la gira de la solista británica Helen Shapiro e intentada en un principio para ella, Misery basa su ritmo en el shuffle de la Rickenbacker Capri 325 de John Lennon y se adorna con las escalas de piano octavas de George Martin. Rematada con fade out en la mezcla, aquí concluye a la usanza del cuarteto en la BBC, algo habitual para los escarabajos. Misery 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 Men I'll, I'll be in misery Oh, I'll be in misery My misery La, 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 la Misery